Señor López Obrador, señor presidente, todos coludos o todos rabones, a juicio, tú también, tú también vas a juicio primero por los más de 5 mil muertos, por el crimen y la violencia, los 175 personas quemadas vivas en tu afán de dejarnos sin gasolina y controlar el huachicol. Tu favoraproa real e igual al anterior en ese rescate que estás haciendo de los fondos perdidos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, del nuevo aeropuerto, 10 mil millones de dólares que estás usando de fondos de los ciudadanos de fondos fiscales y tus crímenes ambientales con el trenecito invadiendo la selva Lacandona, las selvas hermosas de Chiapas y de Tabasco y de aquellos estados y el crimen ambiental en el caso de la refinería de Dos Bocas. Así que todos coludos, todos rabones, todos a juicio según tú. Lo tuyo es actual, tu juicio es inmediato porque son las cosas que estás causándole al país en este momento. Yo hice mi gobierno hace más de 12 años, estoy con la conciencia muy tranquila y todas tus calumnias, todas tus invitaciones al pueblo a quemarnos vivos no te van a resultar. Eso no es propio de un presidente, eso no es propio de una democracia, eso no es propio de los respetos debidos y los respetos a derechos humanos. Todos a juicio, incluido tú. Así convócalo.